para suscribirte a mi canal hace clic aquí mi nombre es nanny escobedo luego dale click a la campanita para que te envíen todas las notificaciones de este canal luego debes guardar también lo puedes hacer desde abajo de mis vídeos suscribirte hacer clic en la campanita marcar enviarme todas las notificaciones de este canal y guardar hola mi gente hermosa cómo están en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hago algunas florcitas ya que todos me preguntan cómo hice las florcitas de la jaula cómo hice la florcita cómo hago cada florcita yo en varios vídeos que hice en jarrones y todo eso enseñé pero por ahí me cuesta a mí volver a buscar esos vídeos porque como ya tengo casi 400 vídeos me cuesta acordarme en cuál de los vídeos yo enseñé a hacer esas florcitas tan chiquititas que suelo hacer para decorar mis trabajos mis cofres mis jarrones o todo lo que lo que hago hoy le voy a hacer entre tres o cuatro florcitas distintas para que ustedes vean que son súper fáciles de hacer yo tengo aquí unos pedacitos de porcelana fría que me van quedando de otros de otros trabajos así que voy a reutilizar esta porcelana fría estuve arreglando un poco mis plantas mi jardín así que no no tengo mis manos están un desastre también me me cayó una tabla aquí que me hizo un moletón bastante grande me duele un poco vamos a estirar la porcelana y un poquitito vamos a amasarlas y vamos a hacer pelotitas vamos a hacer una pelotita y como ésta ustedes no pueden hacer mucho más chiquitito o mucho más grande todo depende el gusto de cada uno de ustedes y voy a hacer varias pelotitas lo voy a enseñar bastante despacito para que ustedes puedan ver qué facilito que es hacer estas flores todas las pelotitas deben ser casi iguales tenemos 45 una vez que ya tenemos todas las pelotitas así vamos a agarrar una vamos a agarrar una y vamos a aplastarla un poquitito así de esta forma y le vamos a hacer una marquita en el centro yo no estoy haciendo un poquito más grande quiero hacer una florcita como ésta que están viendo aquí yo la voy a hacer un poquito más grande sólo para que ustedes puedan verla muy bien luego vamos a hacer así como si fuese una gotita estiramos le pueden ir poniendo cola aquí para pegar porque a veces ya tenemos la porcelana un poquito durita y no se pega si está recién blandita la porcelana se pega muy bien así de esta forma le vamos a ir poniendo los pétalos para hacer nuestra primer florcita un conito aplasto quiero hacer esta florcita que es súper fácil ustedes pueden hacerle el centro con otro color yo porque tengo esta porcelana que me va quedando pintada de otros trabajos entonces la reutilizó para que no se me endurezca y luego no sirva más así así y aquí ya tenemos la primer florcita el primer modelo de florcita casi terminado le hacemos mejor este agujerito aquí luego sólo con la capista le hacemos unas marquitas aquí así ustedes la pueden hacer muchísimo muchísimo más chiquitita también las pueden hacer más grandes yo las hago de este tamaño ahora para mostrarles a ustedes así ya tenemos la primer flor que es como esta que ya está un poquito más seca por eso es que se ve de este color voy a levantar la florcita no le puse cola voy a levantar y vamos a hacer otra florcita vamos a agarrar también pelotitas ahora vamos a hacer esta que es súper común una pelotita voy a poner una pelotita de otro color aquí y voy a empezar a ponerle pelotitas aquí a los costaditos le voy a poner un poquito de cola porque está bastante seca mi porcelana así y ya tenemos otra florcita más que es en redondita también podemos aplastarle aquí el centro y dejarla con esa formita ya tenemos dos distintas vamos a hacer una tercera vamos a estirar un pedacito esta la hago con un molde citó vamos a estirar un pedacito de porcelana fría está un poquito seca y duran porcelana esta la pueden hacer con tres cortando tres partes o la pueden hacer con dos partecitas pueden hacerle el centro o pueden dejarle el centro para rellenar con siliconas como yo suelo dejarle a veces vamos a estirar yo tengo unos moldecitos aquí estos moldecitos que se consiguen en librería y vamos a cortar y vamos a hacer pueden hacer como les dije con tres partes o con dos partes voy a cortar tres les voy a mostrar cómo hago con tres partes dos y una más chiquitita son tres moldecitos tres moldecitos distintos de distintos tamaños y corto la tercera estos cortantes también se los puede conseguir en las casas que son donde venden para hacer masitas así a ver si lo puedo sacar una vez que tenemos los tres así que ya cortamos las tres formitas lo que yo voy a hacer es agarrar un palito de brochet voy a agarrar la primera y voy a estirarle sus puntitas aquí así y estirarle su mano estirarle su mano Una vez que tenemos así, agarramos el segundo y hacemos el mismo trabajo. Se me está pegando un poquito en el palito. Estiro, presiono sobre el dedo y voy estirando las puntitas. Y una vez así, ponemos esta aquí. Como les dije, pueden dejar con las dos capitas esta o le pueden poner una tercera. A veces yo hago con dos, a veces hago con tres. Así. Una vez así, vamos a agarrar una lapicera y le vamos a hacer como un pocito aquí en el centro. Así. Y vamos a levantar sus pétalos para que sequen de esta forma. Aquí en el centro, ustedes pueden dejarle el centro libre para ponerle luego siliconas y pintarlo. O pueden ponerle también una pelotita de porcelana fría y hacerle puntitos. Yo a veces las dejo así porque les relleno con siliconas el agujerito. Pero también pueden ponerle un pedacito de porcelana fría en el centro. Así. Estos pétalos deben levantarlos para que se sequen así con formita. Y también le pueden hacer aquí todo puntitos. Cuando hice la jaulita, yo dejé esta parte del centro, lo dejé vacío porque lo rellené con siliconas calientes. Y así tenemos una tercera florcita. Vamos a, voy a preparar para armar una cuarta florcita. Bueno, voy a necesitar pelotitas así otra vez. Que las voy a estirar con mis dedos. Las voy a estirar así como haciendo forma de una gotita. Las voy a estirar. Luego la voy a pasar por un frizador. Si ustedes no tienen este frizador, lo pueden hacer perfectamente con una hoja de alguna planta. Así. Estiramos otra. Pasamos por el frizador. Y vamos a ir pegando una arriba de la otra. Así vamos a ir pegando. De esta forma vamos a dar toda la vuelta. Hago otra. Este es un marcador de nervaduras que se puede usar para goma eva, para tela, para hacer flores en tela. Queda muy lindo. ¿Sí? Le voy a dar toda la vuelta y se las voy a mostrar. Una vez que ya pegamos todo así, yo a esta la estoy haciendo súper grande para que ustedes puedan ver. Pero yo a esta, a este modelo de flor la suelo hacer más chiquitita. Les voy a mostrar aquí. Tengo algunas que están hechas y que están pintaditas en color negro y luego en color oro. Yo las suelo hacer mucho más chiquititas. Pero para que ustedes logren ver bien, la estoy haciendo en tamaño más grande. Una vez que tenemos así, vamos a pegar otra vuelta más. Y la vamos a ir poniendo arriba. Acá las puntitas siempre las voy a ir afinando un poquito. En este espacio que queda aquí, voy a poner esta. Estas puntitas luego las vamos a afinar así antes de que seque. Vamos a afinarlas. Agarramos otro. Y así vamos a ir dando toda la vuelta. Una vez que ya le pegamos las dos hileras así, vamos a levantar también un poquito para que se sequen con formitas. Le vamos a dar todo aquí. Vamos a hacerle así en las puntitas. Ahora vamos a hacerle la parte del centro. Voy a agarrar una pelotita también de porcelana fría. Voy a estirar un pedacito. Voy a estirar así de esta forma. Ya se está secando bastante mi porcelana. Voy a cortar porque es muy ancho. Una vez que tenemos así, vamos a enrollar de esta forma. Así. Y ya tenemos otra flor para decorar nuestros copres, nuestros jarrones. O lo que nosotros hagamos. El trabajo que nosotros hagamos. Les voy a mostrar. Son cuatro tipos de flores distintas. Que quedan súper lindas, súper bonitas. Las hacen con distintos colores. Las van armando muy, muy chiquititas. Y las van armando muy grandes también. En su tamaño ustedes van dándole el tamaño que ustedes quieran. Como les digo siempre, espero les haya gustado mi video. Les sea útil. Me ayuden a compartirlo. Se suscriban a mi canal. Y si les gustó que me dejen su dedito arriba. Los quiero muchísimo a todos. Les dejo un súper beso. Un súper abrazo. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.